Bueno, Pablo, enhorabuena a lo primero. Estás bendecido y sin huestas, ¿no? Es el primer premio con tu pintura rápida y en el año 2013 también te llevaste el primer premio y hasta de mis andas. Sí, es una ciudad que me trae mucha suerte, que le tengo muchísimo cariño y que seguro que seguiré volviendo. Bueno, has elegido un tema paisajístico, una panorámica, pero lo has hecho en un formato vertical que es muy habitual, ¿no? Explícamos un poco por qué has elegido este formato y este lugar. Bueno, pues el último año que vine aquí hice la estación de ferrocarril y este año no había conocido la fuente esta, entonces cuando la he visto me gustaba mucho. Traía dos formatos y he intentado arriesgar un poquito, viendo que había mucha competencia, mantiendo una fuente que es un plano horizontal y la iglesia en un formato que tiene un metro y medio de altura. Pero el hecho de que fuera un día de agua, de nubes y claros, ¿eso te ha influido? ¿Te ha inspirado? ¿Te ha dado un poco de agua? Pues me ha perjudicado en el aspecto de que he tenido que arriesgarme enseguida en cuanto ha empezado a llover, pero por otro lado la humedad para la forma mía de pintar viene muy bien, entonces me ha permitido hacer aguadas mucho más suaves y no tener que andar corriendo. ¿Cuál es el elemento central del cuadro? No sé qué es lo que más te ha gustado, lo que te ha sorprendido. ¿Cuál es el elemento central del cuadro? Pues la fuente, sin duda. La fuente en el entorno en el que estaba ubicada me parecía que era un tema perfecto para encajar la catedral, la fuente y los pilares de entrada al parque, a la alameda. Bueno, evidentemente deberemos participar en más ocasiones en otros concursos de pintura de secuencias. Sí, por supuesto, seguro que vuelvo. Muchísimas gracias, Pablo. A vosotros, gracias. Gracias.